Bueno, como siempre digo, me voy a limitar a mostraros las evidentes, ¿de acuerdo? Creo que ayer, sí, ayer fue, se hizo un vídeo justo ahí, en el que había pues unas 5 en línea. Como vemos, esta tarde noche, porque son aproximadamente las 8 más o menos, va a ser más oscuro porque he quitado toda la luz para que se vean mejor. Ahora le daremos luz y veremos, pues tenemos dos, pero fijaros que interesantes, y que sobre todo que claritas, como veis tienen movimiento, el movimiento en este caso no es de la cámara, son ellas, más que movimientos son vibraciones, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Tenéis esas dos ahí, ahí están. Y ahora pasando de buscar por ahí, donde yo sé que sí que están, vamos a las evidentes, ahí están. Sólo las evidentes, evidentes. El resto ni me molesto. Gracias. 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 Me parece que la más activa es la de la derecha. Gracias. 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 La luz del foco se va a joder mucho . Vamos a ver si podemos... allí están. eso es ahí las tenemos bueno vamos a meter luz eso es ahí está y y y y y